Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 hola queridos niños Estamos volviendo hoy con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, aprendiendo con Jesús Vamos a decir un poco juntos Aprendiendo con Jesús Tres veces vamos a repetir Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Muy bien, entonces queridos niños Hoy queremos aprender con nuestras niñitas que vienen aquí a acompañarnos Cosas lindas que Jesús nos quiere enseñar Entonces vos querida niña, ¿cómo te llamás? Preséntate un poco primero Yo me llamo Milena Abigail, tengo 10 años Estoy en la escuela Virgen del Rosario Estoy en el grado quinto grado En el quinto grado, entonces ya está Milena en nuestro programa Hoy Aprendiendo con Jesús Y vos niña, que estás viniendo, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Anabel Gómez del cuarto grado en la escuela Papa Francisco Bueno, vos también entonces está en el cuarto grado de la escuela Papa Francisco ¿Y cuántos años tenés, Anabel? Nueve Nueve añitos, muy bien, en el cuarto grado Entonces compartiendo con nosotros hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy queridos chicos, quiero que estén atentos, no se olviden, tengan ahí ustedes su papelito para anotar siempre las preguntas Porque se acuerdan que esta lección de catecismo, que esta lección que nosotros estamos haciendo de aprender con Jesús Todos los días, todos los días, por este medio Es para que también podamos después prepararnos bien a la primera confesión y a la primera Eucaristía Esto es lo que Jesús nos pide Esto es lo que tenemos que ir aprendiendo Y tenemos que ir, no solamente memorizando queridos niños Sino que sobre todo después tenemos que llevarlo a nuestra propia vida Muy bien, y vamos a comenzar hoy con Anabel Le vamos a preguntar algunas cositas Pero antes de eso, queridos chicos Vamos a escuchar como siempre la palabra de Jesús Vamos a escuchar desde la Biblia Que es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar Vamos a estar atentos a la voz de Dios Cuando un espíritu malo sale del hombre Empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio de descanso Y no la encuentra Entonces dice Volveré a mi casa de donde salí Al llegar, encuentra desocupada, bien barrida y ordenada Se va entonces y regresa con otros siete espíritus peores que él Entran y se quedan allí La nueva condición de la persona es peor que la primera Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien, hemos escuchado la palabra del Señor Que nos anima, como decíamos chicos A ser buenos Eso es todo porque queremos luchar contra aquellos enemigos del alma Anabel, ¿contra qué queremos luchar? ¿Contra quiénes? Contra los... Enemigos del alma Entonces vamos a volver enseguida queridos chicos Y estén atentos Porque vamos a hablar con Anabel y nos va a decir Cuáles son los enemigos del alma Volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte La Virgen, tu madre ¿Has tenido alguna vez Uno de esos sueños Que marcan tu vida? Tú no me entiendes No entiendes nada Parece que siempre quieras fastidiarme ¿Pero qué dices? Que cada vez que ordenas mi cuarto Desaparece algo Ya está bien, ¿no? Oye, deberías ser tú Quien ordenara tu habitación ¿No te parece? No Mi habitación está bien como está De verdad que a veces Me gustaría que se fuera una temporada por ahí Y me dejase solo ¡Qué agobio de madre! Ahí es donde tienes que estar Diego, Diego ¿Eres tú? Ahí va ¡Qué agobio de madre! Hola, soy el ángel Gabriel Ahí va ¡Un ángel! Diego no se lo va a creer Dios te ha escogido entre todas las mujeres Para que seas la madre de su hijo Desde pequeña siempre he procurado hacer la voluntad de mi Dios Le quiero con toda mi alma Y estoy dispuesta a ser la madre de su hijo Bendita seas, María Desde ahora te recordarán durante todos los siglos Como la madre de Dios Creo que no puedo moverme Me tiemblan las piernas MillAdoo ¿No? Allí hay algo Sea lo que sea, está en esa montaña Venga, un poco más ¡Vamos! ¡Vuelve a brillar! ¡Anda! ¡Hola! ¡Hola, Tomás! ¿Cómo? ¿Me conoces? ¿No te acuerdas? Te acabo de ver Cuando vino el ángel Allí, en el pueblo Pero yo... Es decir, tú... Estabas... Y ahora estás... ¿Cómo has venido tan rápido? Si solo han pasado... ¡Oh, vaya! Y ahora se me rompe el reloj Ven, anda Quiero enseñarte algo Ten, ¿se te ha caído esto? No, es para ti ¿Para mí? Guárdala con las demás También sabes lo de las bolitas ¿Y qué más sabes de mí? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Sois pastores o algo así? Yo soy María Este es José Hola Y este es Jesús ¡Qué gracia! Esto es igual que el portal de Belén La estrella Vuestros nombres Hasta hay un niño Jesús Sí ¿Quieres cogerlo en brazos? Oh... No, 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 no Me da miedo coger a un niño ¿Se me puede caer? Pues entonces, come algo Necesitarás fuerzas para el viaje ¿El viaje? ¿Qué viaje? Nos vamos a Egipto ¿A Egipto? ¿Pero esto qué es? Una broma, ¿no? No, no es una broma Herodes quiere matar al niño Pronto llegarán los soldados Y si te ven... Esos no se andan con contemplaciones ¿Herodes? Oye, han pasado más de dos mil años Herodes... Así que... Tranquilo Aquí no va a venir nadie Eso díselo al ángel Él me avisó en un sueño En un sueño O sea, sueñas una cosa Y crees que es verdad Yo me voy ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No os detengáis! Vamos, ya están cerca Vamos Ayuda a José con el equipaje Pero... Ten, sujétalo fuerte Vamos, Tomás Ya no puedo más Está bien Pararemos un momento Creo que les hemos despistado No sé vosotros No sé vosotros, pero yo Voy a descansar Y luego me iré a casa Si mi madre se entera de que me he escapado Buah, se me cae el pelo Mi marido ha estado en el templo y es increíble Dice que hay un niño prodigioso allí Eh, tú Bendigo Lárgate a dormir a otro sitio Eh, espere ¿Dónde estoy? ¿Has bebido algo, joven? Pues no que yo sepa Vengan y vean Vengan y vean las mejores alfombras de toda Jerusalén ¿Jerusalén? Tomás, Tomás Gracias a Dios Gracias a Dios Hijo ¿Estás bien? Sí Supongo que sí Dios mío Si te hubiera pasado algo ¿Y Jesús? ¿No estaba contigo? No Pero ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estoy vestido así? Después te lo explicaré Ahora tienes que ayudarnos a encontrarle Llevamos tres días buscándoos ¿Has estado en el templo? Sí, en mi vida he visto un niño igual Sabe más de Dios que nosotros Es él Vamos Y eso es Eso es precisamente Lo que os quería decir ¿Lo habéis entendido? Jesús ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué alegría! Gracias al cielo Temíamos que te hubiera pasado algo No lloréis Hijo ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué te has escapado? ¿No sabíais que debo dedicarme a las cosas de mi padre? ¡Tomás! María me lo explicó todo Por alguna razón me encontraba realmente en Palestina Dos mil años atrás Vivimos muchos años en Nazaret La casa no era muy grande Pero teníamos todo lo necesario A María le gustaba tener la casa limpia y ordenada En eso me recordaba mucho a mi madre Tomás Tomás He dejado una cosa para ti en tu dormitorio Todos los días igual Tenemos que ayudarle Ya sabes que a mamá le gusta tener las habitaciones recogidas Está bien A veces me gustaría vivir solo Así no tendría que limpiar nunca Para mí está perfecto Tienes razón Está perfectamente sucio y desordenado Eres como mi madre Pues da la casualidad de que yo también soy tu madre ¿Es que os habéis puesto de acuerdo? Si no te quisiéramos Nos daría igual que fueses desordenado Pero has tenido mala suerte Porque te queremos con toda el alma Así que... A ver qué haces En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños, niños Estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, muy bien Estamos aprendiendo con Jesús Y ahora queremos aprender una cosa muy interesante Sobre los enemigos del alma Decíamos Anabel Vamos a hablar contigo ¿Cuál es el primer enemigo del alma? El primer enemigo del alma es el demonio Muy bien El primer enemigo del alma es el demonio Anabel, ¿cuál es? Es el demonio Entonces, querida Anabel Vamos a explicar un poco lo que significa esto del demonio Pero primero vamos a aprender una palabra en griego En un idioma diferente al nuestro, el griego Y me van a repetir Atención, me van a repetir la palabra Daimon Repitan un poco Daimon Muy bien Esa palabra daimon, queridos chicos Significa justamente la fuerza interior Lo que sale de adentro Lo que sale del corazón Eso quiere decir daimon Repitan de nuevo, ¿cómo se dice en griego? Daimon Y de ahí viene la palabra Demonio De ahí viene la palabra Demonio De ahí viene la palabra Demonio Del daimon Es decir, las cosas negativas que pueden salir de nuestro interior Los griegos decían así El daimon Y entonces, queridos niños Nosotros somos responsables Porque eso es entonces el primer enemigo de nuestra propia vida El primer enemigo de nuestra alma, queridos chicos Bueno, Anabel Te voy a hacer la segunda preguntita ¿Cuál es el segundo enemigo del alma? El segundo enemigo del alma es el mundo El mundo Queridos niños ¿Qué significa que el mundo es enemigo del alma? Es cuando nosotros, queridos niños Solamente buscamos las cosas del mundo Las cosas que nos rodean Y no nos preocupamos de las cosas de Dios De las cosas trascendentales Hoy entonces estamos aprendiendo con Jesús, queridos niños Que tenemos que estar atentos contra nuestros principales enemigos Anabel, el principal enemigo, el número uno, era el demonio Que se decía daimon en griego El segundo enemigo, Anabel, era el mundo Eso saben cómo se dice en griego Se dice cosmos Digan un poco cómo se dice en griego Cosmos Hay un evangelista que se llama San Juan Que habla mucho del cosmos Nos dice cosmos, cosmos También en castellano nosotros sabemos Después lo tomamos del griego, ¿verdad? El cosmos quiere decir el mundo Y muchas veces nosotros nos preocupamos mucho de las cosas del mundo De la plata De las cosas que tenemos Queremos acumular cosas Pero nada vamos a llevar en nuestro cajón Cuando nos muramos, queridos niños Nada El cosmos se quedará siempre El mundo se quedará siempre Pero muchas veces es una tentación Es un enemigo Porque queremos acumular las cosas Queremos acumular el dinero Queremos acumular los jueguitos Yo, yo, yo Todo queremos acumular Y Anabel me vas a decir ¿Cuál es el tercer enemigo del alma? El tercer enemigo del alma es la carne Muy bien La carne Y entonces, atención Pero no quiere decir que yo me voy como un asado Ese es un enemigo mío No, queridos chicos No se refiere entonces La carne quiere decir A todas aquellas cosas de la lujuria Ay, 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 ay Esa palabra Padre Víctor Es muy difícil Que es la lujuria Nosotros también en un momento Ya hemos explicado Como los vicios, ¿verdad? Mortales Los pecados mortales También entraba entonces La lujuria Decíamos Todo lo que es con respecto A la sensualidad A las cosas groseras Como decimos nosotros A la pornografía Al utilizar mal Nuestro cuerpo A utilizar mal Todo lo que nosotros Tenemos ahí en nuestras manos Para que nos podamos desarrollar A través de nuestro cuerpo Y lo utilizamos mal Queridos chicos Esto es importante Desde pequeños Papá y mamá Que nos ayuden A no utilizar mal Nuestro cuerpo Saber utilizar Con la castidad Con el amor de Dios Y bueno, queridos chicos Entonces Anabel me vas a repetir Vamos a ver Con Milena Vamos a ver ¿Cuál es el primer enemigo del alma? ¿Cómo se llama? El demonio El segundo enemigo del alma Es el Mundo Mundo Y el tercer enemigo del alma Es la Carne Carne Queridos niños Vamos a volver enseguida Y vamos a seguir Aprendiendo muchas cosas con Jesús En nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos niños Queridos niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y ahora En esta última partecita Nosotros queremos Comenzar a practicar Y aprender La oración de Jesús Hay una oración Que Jesús Nos ha enseñado ¿Y cuál es la oración Milena Que Jesús Nos ha enseñado De su propia boca? El Padre Nuestro Muy bien Y vos Milena ¿Sabes el Padre Nuestro? Si ¿Quién te enseñó Milena? En la capilla Mi abuela me enseñó A mi mamá A tu mamá En la capilla A tu abuela Muy bien Y a vos Anabel ¿Quién te enseñó El Padre Nuestro? Mi mamá Tu mamá Entonces Aquí estoy escuchando Que mamá Que la abuela Todos nos enseñan ¿Y a ustedes? ¿Alguien? ¿El papá también les ayudó? ¿O el abuelo Les enseñó El Padre Nuestro? Si Bueno Ahí tenemos que hablar Con los papitos Y con los abuelos también Tenemos que ayudarnos Siempre todos Como comunidad Porque justamente Es Jesús El que nos enseña A todos a rezar El Padre Nuestro Y ahora entonces Yo le voy a pedir A ustedes queridas niñas Acompáñenme Vamos a hacer entonces La oración del Padre Nuestro Comiencen un poco Digan ¿Cómo comienza? A ver Padre Nuestro ¿Listo? Muy bien rezado Ahora nosotros simplemente Vamos a explicar Una partecita Del Padre Nuestro Cuando Jesús Escucha a sus discípulos Que le piden Y le dicen Jesús Enseñanos Enseñanos a rezar Algo Algo Así como Juan Al otro lado de la pantalla Nos están viendo Vamos a poner así Nuestras manitos Y vamos a rezar Juntos entonces Esa oración Que Jesús Nos enseñó Comenzamos Padre Nuestro Que estás en el cielo Quiero escucharles Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Cuando decimos amén Decimos Yo creo Verdaderamente En todo lo que he rezado Bueno queridos niños Nos despedimos hoy De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Hagan así con la manito Milena ¿A quién le mandas Un saludito? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mi Abel A él Y a mi mamá A mi papá Y a mi abuelo Bueno a toda la familia Y vos Anabela ¿A quién le estás Mandando un saludito? A mi mamá A mi papá Y a mis abuelos Muy bien Y a todos los abuelos Y así entonces Volvemos mañana Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús A mi papá 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 A mi papá